De noche, en el cerro, vi correr lobos. Los he vi escondido entre ramas y cardones. En su guarida vi sus ojos negros y su pelo lustroso. Escuché gemidos, quejidos. Se mordisqueaban, gruñían, hundían los hocicos entre sus patas. Olfateándose muy adentro, muy adentro. Se revolcaban y arañaban arrancándose los pelos. Era hermoso que los mirarlos. El aire se llenó de un perfume ácido. Luego se lamieron y se dieron calor. Y yo quieto, sin hacer un sorrido. No suspiré hasta quedarme dormido sobre la tierra húmeda y soñé que... De noche, en el cerro, vi correr lobos. Escondido, los seguí entre ramas y cardones. En su guarida vi sus ojos negros y su pelo lustroso. Escuché, amigos, quejidos. Se mordisqueaban y gruñían. Un día, sin sus hijos, aunque vayas. Olfateándose muy adentro. Se revolcaban y arañaban arrancándose los pelos. Seamos la perfecta maraña del amor. Se revolcaban y arañaban arrancándose los pelos. Seamos la perfecta maraña del amor. Se revolcaban y arañaban arrancándose los pelos. Todos seamos la perfecta maraña del amor. Se revolcaban y arañaban arrancándose los pelos. Se revolcaban y ahorañaban arrancándose los pelos. ¡Suscríbete al canal! 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 un vagón, nos abrazamos, ya no es secreto ni ilusión. Desnuda en su guarida, se limpia una herida de fuego y amor, sus ojos salvajes me llevan tan lejos su perfume, mi consuelo, sonríe Simón, labios negros, voz de ron, amanece sobre las vías, un beso lento y narcótico, me hizo adicta a su sonrisa, a tu sonrisa. Nos encontramos en un vagón, nos abrazamos, ya no es secreto nuestro amor. Nos encontramos en un vagón, y nos besamos, ya no es secreto ni ilusión. Simón, sonrisa, nos encontramos. Nos abrazamos. ¡Vaya, vaya! Gracias por ver el video. 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 Hay mucho ruido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.